Te traté como una reina para que el fin te fijaras, para que al final saliera con esas fiches mamadas Te pusiste a jugar con fuego y te vas a quemar porque yo lo resuelvo No sé cómo puedes pensar que me podías tratar como a cualquier bocoso Yo siempre te fui sincero al decir que me gustabas, siempre he sido muy derecho, nunca, nunca metí el nada Te traté como una reina para que el fin te fijaras, para que al final saliera con esas fiches mamadas No pierdo el tiempo con cualquiera porque con cualquiera puedes así quiero Así dice la canción, no vas a dejar ¡Ay no vas! Los patos nos ganan el agua y las cabras el monte y tú eres igualita Aparenta que eres decente pero con poquito te aflojas odita Pensas de que me entallaba, me di cuenta todo el tiempo, no te quise decir nada Quise disfrutar tu cuerpo, como amante eres muy buena pero mejor yo te dejo, mejor toma tu cambio Viabo y santo tu pendejo, no pierdo el tiempo con cualquiera Porque con cualquiera puedes así quiero Ándale, 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 á Le pregunté, ¿por qué como la muñequita la miré? Mi beso con la mirada, con lujuria, mientras yo a mi máquina me estar besándole los pies Mi meneta entra a mi cama toda prisa, ya por qué hacer la vía y por eso me acerqué ¿Qué dijiste compadre? Así me gustan trompuditas pa' comérmelas a besos Y en la cama terminan las saludos huesos, aunque me golpes la cara quiero guardarte al respeto Así me gustan, amargadas para endulzar esta vida, te aseguro no estarás arrepentida Cuando tú tengas mis brazos calientes y desvestidas, te prometo que regresarás a casa Y bien ser vividas Me enamoré, cuando se ve, di que esa plave tiene que ser para mí ¿Quién la traerá? me pregunté, ¿por qué como la muñequita la miré? Mis ojos la miraban con lujuria, mientras yo me imaginaba estar besándole los pies Mi meneta entra a mi cama toda prisa, ya por qué hacer la vía y por eso me acerqué ¿Qué dijiste compadre? Así me gustan trompuditas pa' comérmelas a besos Y en la cama terminan las saludos huesos, aunque me golpes la cara quiero guardarte al respeto Así me gustan, amargadas para endulzar esta vida, te aseguro no estarás arrepentida Cuando tú tengas mis brazos calientes y desvestidas, te prometo que regresarás a casa Y bien ser vividas Dale, compadito Y con este temita nos vamos a pasar a retirar para darle paso a mi copita Paul Complaciendo el último corrido, compadito Quería complacerlos a todos, pero ya no hay tiempo, viejo Vamos a dar el temita De los corridos originales de la letra de mi señor padre, viejo Se llama la fiesta del señor y suena bonito eso En Acapulco, guerrero, en una gran residencia Entran y salen suburbans y una que otra cabrioleta La gente anda alborotada, se esperaba una gran pieza Dicen que en el interior, de aquella defensa mansión Había doscientas mujeres, muy bellas de esa región Ahora ya solo esperaban, pa' que llegara el señor Los sardines en aquella casa Eran pura hierbaña Y en la ventana de los setas Con amapola sembrada Y el plato sobre las mesas Pura con la colombiana Saludando yo a mi raza me presenito Parece de lesbima, no nos la pienso Lo humilde siempre es primero, no lo olvido Por algo esta vive, sobran los amigos Son tres cerres que han marcado mi camino Empezamos somos todos desde abajo Poco a poco dando los primeros pasos Golpes duros pero nunca me he doblado Con el tiempo me hice experto en el trabajo Tengo acciones en la empresa y a mi mano Tengo gente que me ha brindado confianza Siempre activos en negocios no se atrasan Los contactos se sanan al orden del día Eslabón por eslabón pa' la movida Palgabacho, las tortillas, bañarinas Me despido porque tengo unos pendientes En contactos han salido nuevos clientes De Guerrero, Ledo y Paraguay, Guatemala De repente nos damos una escociada R13 salizó pa' agarrar viada R13 salizó pa' agarrar viada R13 salizó pa' agarrar viada